Son lindísimas las discusiones que el concurso termina generando. Por ejemplo, Victoria, una de nuestros oyentes, está como desconcertada. Dice, ¿cómo? Ahora van a venir los cuentos finalistas, pero ¿y cómo? ¿Quién los elige? Porque los cuentos que eligieron individualmente los integrantes de la mesa ya eran excelentes. ¡Qué bien! Eso está bien, pero hay que recordar ya de paso... Después viene la votación entre ustedes. ¿Qué primera votación se hace para seleccionar los que van al podio? Los otros que quedan, ¿elegimos alguno vinculado con nuestro temperamento y nuestra adicción para leerlo? Yo cuento como lo hago yo, que capaz que sirve para que entiendan. Profesora al fin, más de 30 años docente, yo pongo nota. Entonces voy poniendo 10, 9... Cuando llega el momento de elegir, bueno, para elegir los tres finalistas, pongo a los que les puse 10. Pero esos 9 que me gustaron mucho, porque a veces pongo 4 también, no me gustó nada, 4. Esos 9, ahí voy y selecciono cuál quiero leer de esos. En un tema de esos yo tuve la nota más alta, me la recuerdo al liceo 5, profesor de literatura, Faustino dos Santos Silveira Cruz, entraba con un bombín y en avanzado estado. Entonces había leído... ¿De qué? ¿De gravidez? Voy a interpretar. Entonces era una multitud en el corso. Entonces habían dado una parábola de Rodó y había que hacer una composición sobre eso. Y yo que ya desde chico tenía barretines, quise hacerla en verso. Entonces de loco de la vida. Bueno, el tiempo cayó con el fajo abajo del brazo y empieza a dar las notas. Pero lo hacía con delectación, porque para llegar a regular bueno, tenía que ser premio Nobel. Entonces cuando se detiene... Bueno, pero acá tenemos una cosa excepcional. Entonces este baboso me leyó uno de los versos, lo miró así, lo dio vuelta como para no contaminarse, y dijo, deficiente al cubo. Seguimos en la mesa de los viernes, seguimos en esta mesa de cuentos. Llega el turno de los tres cuentos mejor ranqueados, de los que el jurado calificó más arriba. Y también escucharemos uno más, el elegido por los oyentes. Veamos en primer lugar en este segmento, cuáles fueron los premiados por Juan, Alcides, Mauricio y Ana. ¿Develamos quién quedó en el tercer puesto? El título Redes lo envió Lunita de la Fibra. Lo leen Rosario y Josefina Amarillo. ¡Aú, me voy a jugar! Pero qué barbaridad, recién llegaste y hace mucho frío. Allá hay mejor señal, ya están todos en la zavala. Buah, dale, abrigate. Cuando estén los cupcakes, te aviso por WhatsApp. Esa niña, por Dios. Otra carrera que estamos incubando, me parece. La de la niña actriz. La de la niña, por supuesto. Y mirá las cosas que te recuerdan. Los niños, esas cosas se le ocurren solo a ellos. A una niña, en un espectáculo de títeres, le fui a comprar un chocolate, había chocolate blanco, le entrego el chocolate blanco, nunca lo había visto. Entonces mira el chocolate cuando lo abre, me mira a mí y dice, ¡Ah, chocolate de butifarra! ¡Ah, chocolate de butifarra! Bueno, pero a propósito de este cuento, ¿algún comentario, señores, señora? Bueno, yo que sé, hay tantos elementos en este cuento. La abuela resonga un poco, pero está muy adaptada a la tecnología. Ella lo demuestra al final. Y además lo que me gustó es que este cuento supera la valla, falsa me parece, y acá lo dejan en evidencia, entre el afuera, el aire libre, la salud y la virtud de la niñez, la intemperie, y los medios tecnológicos como una cosa que es contraria a la socialización, que en sí misma, que encierra, que perturba el orden psicológico normal. Aquí la mejor conexión está en la plaza y al fin y al cabo los niños están en la plaza como a principios del siglo XX. Eso me gustó muchísimo. Y además la abuela, esa abuela, como todas, horneando y haciendo cosas ricas, más allá de que mande el mensaje por WhatsApp y entienda el mundo tecnológico en el cual la niña se mueve de manera nativa. Bueno, pero usa la palabra cupcake, que es una palabra adoptada recientemente. Es una palabra del inglés adoptada recientemente. Es una abuela paqueta. Durante toda mi vida no oí la palabra cupcake. Me enteré hace muy poco. A eso se le llamaba cupcake. Lo que pasa es que también habla de eso el cuento, ¿no? Habla de la incorporación de tradiciones o de productos, en este caso, de otros orígenes, ¿no? Es que somos así. Una amiga española cuando vino acá la primera vez, cuando me señaló las cosas que le llamaban la atención, me dijo, usan cotidianamente cantidad de palabras en inglés. Eso es algo que no nos damos cuenta y ahí está. El cuento podría haber dicho, cuando estén las tortas fritas, te mando un WhatsApp y hubiera tenido gracia, pero le da una vuelta más, ¿no? Dice, cuando estén las cupcakes. Si hubiera venido la torta frita en el cuento, aquella chica lo hubiera modificado. Aquella chica es Rosario, que está del otro lado del vidrio. Bueno, ¿quién está detrás del seudónimo Lunita? María Luisa Tosi-Taz. Primaria, digamos. Sí, sí. Sí, no te sé. La conozco bien, la conozco bien porque es una oyente muy activa, que suele mandar mensajes a propósito de distintos temas. Incluso alguna vez participó como entrevistada en temas de tecnología, casualmente. Ella está especializada en derecho informático, por lo que recuerdo. Pero como autora de cuentos no la tengo presente. Seguimos. Vamos al segundo lugar. El seudónimo acá es Vasco, con K. El título del cuento, Benjamín. Lo leen Rafael Mandresi y Juan Martín Amarillo. Abuelo, te llamé por el celu y no me atendiste. Mi teléfono no sonó. Le contesté a mi nieto de tan solo ocho años. Los celu siempre suenan, abuelo. Préstame el tuyo. Tenés el volumen bajo, ¿ves? Además, se está quedando sin batería. Lo voy a enchufar. Mirá, vamos a ponerle un sonido especial para las llamadas de la familia y otro para tus amigos. Estuve por decirle que mis amigos me llaman por teléfono fijo o vienen a casa, pero no me pareció oportuno. Terminó con el celular y le pregunté si tenía tarea para hacer del colegio. Sí, abuelo, ahora subo, pues es un trabajo en equipo y somos diez. Nos reunimos en cinco minutos. ¿Vienen nueve amigos ahora a casa? Bueno, si es a estudiar. No, abuelo, nos juntamos por Facebook y cada uno pone sus ideas. Después imprimimos todo y listo. Benjamín subió bajo mi atenta mirada. Desde el rellano de la escalera me preguntó. ¿Por qué me mirás así, abuelo? Por nada, querido. Estoy mirando a un bello niño de hoy en día. Los escucho, señores, señora. Bueno, este cuento muestra que las redes sirven para algo más que para perder el tiempo. Sirven, por ejemplo, para un trabajo colaborativo que es el uso más noble que puede tener. ¿Qué más? Creo que el cuento, además, está esprendidamente leído, realmente. Crece mucho la lectura, como en muchos los textos. Por la frescura, esa soltura, esa frescura del niño y la voz de Mandeles. Y que creo que le da, realza una cosa preciosa a este cuento que es esa tierna distancia con que el abuelo mira a lo que él llama un bello niño de hoy día. Y hay momentos que los niños generan esa distancia, nos genera una distancia en la cual, obviamente, no solo ternura, hay una cuota de admiración por esa belleza que es un ser humano creciendo ahí, digamos, con todos sus recursos tecnológicos nuevos y demás, pero integrados totalmente a la familia y a la tarea. Por más que te resongue o por más que te dé lecciones de cómo hay que hacer un aparatito... Sí, sí, no, no, eso hay que soportarlo, claro. Sí, hay una... Perdón. No, no, sí. Bueno, el niño... Bueno, vos tenés que cerrar y poner las cosas en orden. Miramos cómo te ganó. Bueno, registra un hecho domiciliario el cuento. Deja un poco la idea también, digamos, uno piensa en el complemento al mismo tiempo, que no tiene relación con este cuento, sino lo que queda afuera. Digo, porque los niños de hoy también hacen fútbol, también juegan a la rayuela, también corren y se juntan. No sé qué alcance tiene en la vida real que diez muchachos se junten a hacer una tarea conjunta día a día y sin arquero. Es de lo más cotidiano para ellos. A mí me gustaron varios elementos. Sí, dale. Porque tiene una historia, acá hay una historia construida, hay algo que pasa, no es solamente el dato a propósito de la... de la relación con la tecnología que tienen dos generaciones tan distantes como la del abuelo y el nieto. Que ese dato es muy claro y está al principio, ¿no? El abuelo que es educado por el nieto. Sino que hay un desarrollo de historia. O sea, pasa algo y el niño se va a hacer algo. Hay una acción. Y hay un momento de emotividad en el cierre que no siempre los cuentos cierran bien. En la brevedad, cerrar muy bien es una cosa muy imprescindible. Y cierra magníficamente. Cierra con emoción, cierra con la declaración de amor del abuelo. Pero desde el punto de vista de la composición es magnífico. El niño que lo dice está en lo alto de la escalera. Es de alguna manera el futuro, es de alguna manera una alegoría a lo que se admira. Me parece que esa construcción es impecable. ¿Y quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo vasco? Sergio Barrenechea. Pero, ¿quién apareció? Este es el famoso Sergio del Prado. Ah, Sergio del Prado. Ahora sí. Un oyente muy activo. Muy activo. Pero que tampoco había parecido que yo recuerde como autor de cuentos. O como por lo menos ganador. O que con sus cuentos llegara a estas instancias. Sergio Barrenechea. Vaya si vasco es el apellido, ¿no? Bueno, felicitaciones a Sergio. Y ahora... El ganador. El ganador. O la ganadora. Vamos a poner al aire el cuento ganador del concurso que pedía en esta ocasión Niños de Hoy. Es un relato que llegó con el título Realidad Virtual. Lo escribió alguien con el seudónimo Soledad y lo leen Rosario y Juan Martín Amarillo. Uno de los nietos. Los nietos están muy... Pero muy demandados por Rosario. Y que bien lo hacen. Bueno, vamos al cuento. A ver, ¿cómo será el cuento? Martín, apagá la computadora y bajá a jugar con tus amigos. Mamá, estoy jugando con ellos. Ya está. Ya está. Fantástico en su brevedad. Fantástico. Juan, empiezo contigo. Es un cuento corto, así que... No, sí, pero yo quiero destacar otra cosa. Te salió una competencia, te aviso. Este cuento, que yo recuerde, es el que ha tenido más votos jamás. Es decir, o ha tenido una cantidad de votos impresionantes del jurado, ¿no? Es decir, hay muchos jurados que lo eligieron como primero o como segundo, ¿no? Es decir, que realmente hubo un acuerdo fantástico sobre este cuento. Ah, sí. ¿Qué dicen los otros? ¿Todos tan entusiasmados? Creo que es una síntesis de algo que está en el aire, que apareció en otros cuentos y que está en las conversaciones de los padres en cualquier momento en que se refieran a sus hijos, ¿no? Esa tecnología, esa consulta a los nietos de cómo se maneja el celular. Yo estoy esperando encontrarme con mi nieta para que me diga cómo se devuelve una llamada, por ejemplo, que es uno de los dramas que tengo. Era por eso que no me contestaba. Yo llamando. Estamos en el aire. Bueno, está bien. ¿Así ves? No, sí, lo que dice el ruso era la brevedad, porque sintetiza, creo, lo que está en quizás en el 80 o 90% de todos los cuentos que se enviaron, que siempre derivaron en el tema de la tecnología y la relación entre los adultos y los niños. Que dicho sea de paso, lo recuerdo ahora, además es brevísimo, un amigo me contó que él tiene una preciosa relación con sus hijos adolescentes, tres hijos, creo. Digo, cuando llega a su casa además conversa mucho con ellos y demás, la pregunta es ¿cómo hacés? Qué raro. Cuando llego a mi casa yo sé que están encerrados cada uno en sus piezas, absolutamente metidos en la computadora, pero le saco el router. Les apago el router. Es un contacto y empiezan a salir, y esto es muy gestual, empiezan a salir de sus piezas sin peinarse, con cara de dormido. ¿Qué pasó? No hay señal. ¿Qué pasó? Ahí empezamos a conversar, hablamos mucho, demás. Les apago el router. Les apago el router. Bueno, yo conozco amigas que cuando quieren resongar a sus hijos adolescentes o amenazarlos con algo, mirá que apago la conexión. Exactamente. Y otra que tiene la contraseña solo ella, entonces los maneja de esa manera. Es terrible amenaza. Seguramente Juan lo va a defender, pero bueno, está. ¿Quién ganó? ¿Quién está detrás del seudónimo Soledad? Carol Martínez, cédula de identidad 4.476.706-2. ¿Qué decías, Ruso? Quería hacer referencia a un cuento también muy breve que no está en la tanda de los que vimos hoy y cuenta la emoción de un niño que llega a la casa, que viene de la casa de otro niño donde el abuelo del otro niño tiene una máquina donde puede teclear e imprime automáticamente. Digamos, había descubierto la máquina de escribir. Es la contrapartida, digamos. ¿Le ponemos un poquito de misterio al cuento elegido por la audiencia? Ya volvemos con el otro premio, el que está faltando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!